Hoy estoy aquí desde la casa de mis padres en Barquisimeto, Caudare, Estado de Olar, Venezuela. Bueno, gente, en esta ocasión el podcast que les traigo es sobre todo lo acontecido desde que llegué a Caracas, hace unos días atrás, para participar en 21 kilómetros de la carrera del Maratón CAF en Caracas, Venezuela, mi país. Y los invito a que se queden conmigo en este episodio para que puedan vivir y sentir toda esa emoción que yo viví. Así que mi gente bella, ¡vamos allá! Bueno, aquí ya preparándonos, este, ¿verdad? Para ir a buscar el número, hacer unas compritas y vainas normal. Aquí, así que preparándonos, mi sobrino se está bañando. ¿Hay agua caliente? No. ¿Cómo la vaina? ¿Que no hay agua caliente? Y a la madre, bueno. Welcome to my country Venezuela, no tenemos agua caliente. Bueno, pero nada, con mucha felicidad, mucha vaina. Ayer estábamos coñabraba agua caliente, digo, no hay vaina. Bueno, hay agua caliente, mi gente, así que ahí bañarse ahí. ¡Ay, con frío vaina! Hay que ver cómo está esa agua. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Bueno, así es, pero hay que estar feliz, 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 feliz. Bueno, aquí vamos, este, con nuestro chofer particular, lo conocimos ayer, que nos fue a buscar. Entonces aquí vamos por las calles de Caracas, al centro comercial líder, ¿oíste? Este es la vaina donde voy a buscar el paquete, entonces les voy a mostrar un poquito, ¿verdad? Cómo es aquí, Caracas. Así que aquí vamos. Aquí se siente un poquito, está un poco caluroso, pero vamos acá, así que no. Sentimos mucho, yo sigo grabando por aquí, aquí en la casa de Caracas, y les voy mostrando para que vean cómo es esta ciudad, aquí en Venezuela. Y por aquí recorriendo calles de Caracas. Caracas, Caracas, yo te canto con ti, día. Para que mejore el tiempo, que te cumpla la alegría. Caracas, Caracas, yo te canto con ti, día. Para que mejore el tiempo, que te cumpla la alegría. Es tirpe de viejos tiempos, nacidas de taraymanas, que defendieron ancestros con cuaruras y bacanas. Es tirpe de viejos tiempos, nacidas de taraymanas, que defendieron ancestros con cuaruras y bacanas. Caracas, Caracas, yo te canto con ti, día. Para que mejore el tiempo, que te cumpla la alegría. Caracas, 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 yo te canto con ti, día. Para que mejore el tiempo, que te cumpla la alegría. Caracas, 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 yo te canto con ti, día. Para que mejore el tiempo, que te cumpla la alegría. Caracas, Caracas, yo te canto con ti, día. Para que mejore el tiempo, que te cumpla la alegría. De vida, en color y gloria, cantar de los poetas. Soltana de techo robo, de tranquila y retreta. De vida, en color y gloria, cantar de los poetas. Soltana de techo robo, caracas, de tranquila y retreta. Caracas, Caracas, yo te canto con ti, día. Para que mejore el tiempo, que te cumpla la alegría. Espérate que ve, no se ve. Pues viendo acá, tengo mucho tiempo, pues, bueno, aquí en Caracas. Yo creo que nunca había venido por un mall. Así que vamos a buscar el paquete del número de la carrera para mañana. Y, este, nada, pues por aquí contenta, feliz, Dios mío. Esperando el día de mañana. No sé dónde es, pero no importa. Ahorita averiguamos, estoy grabando acá. Y, bueno, mi gente, yo sigo echándole los cuentos de esta odisea, de esta carrera mía aquí en Caracas. Hola, estamos aquí, aquí está María Lechando Cuento, que estoy en la info del Maratón Capa, aquí en Caracas, Venezuela. ¿De qué están hablando? Entonces, yo también tengo que hablar duro. Este es mi número. Para mí, 21 kilómetros. Aquí es la primera vez que hago una carrera en Venezuela, ya que todo lo que yo he hecho ha sido en Puerto Rico y Estados Unidos. Así que, bueno, nada, voy a correr con la capital de mi país. Estoy muy emocionada. Y, bueno, ya ustedes saben, yo sigo echándole cuento de todo lo que sucede y voy a mostrar un poco para que vean cómo está todo esto. Bueno, aquí estamos. Ya recogí el número y estamos aquí en un supermercado. Y estamos en un supermercado para comprar algunas cositas, por ahí viene el carrito, que hacían falta. Este, y bueno, así, pues, ¿cómo se llama aquí? Vive. Vive, viva, viva, viva se llama. Bueno, fue una emoción muy grande ya con la recogida del número. Y, bueno, seguimos aquí. Ahorita vamos a buscar un ladito donde podamos comer. Yo tengo que, quiero como una pechuguita de pollo, tal vez un arrocito blanco, algo no muy cargado. Bueno, sigo yo registrando todo mi visita aquí a Caracas por el Maratón K aquí en Venezuela. Bueno, aquí estamos. Nos montamos en un autobús, en un carrito por puestos. Y él me convenció. ¿Verdad que sí? Él me convenció y, bueno, les voy a mostrar. Pero venía, mira, está empezando, ok, porque está bajito. Vamos hacia Plaza Venezuela, que es donde está el hotel aquí, con una mía comprita y barba, como les informé hace rato. Y, bueno, él me dijo, vámonos, vámonos, vámonos ahí, tía, vámonos, vámonos. Y, bueno, qué malo. Y, vamos, en el nombre de Dios. Tenía demasiados años, este, 30 años, probablemente que me me ha montado en un carrito así, en un autobús. Ay, bueno, esas son las experiencias buenas que uno viene y se tienen y hay que vivirlas al máximo y con mucha alegría. ¿Qué vas a Venezuela? ¿Vieron? Bueno, me voy. ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansado? No. ¿Y por qué estás así como robocón? ¿Qué estás haciéndome? Grabándote. Ah, grabándote. Sí. ¿Cómo estás? Ya te comiste la cachapa. Ok. Ya comiste cachapa y ya estamos, ¿qué hora es? Ya estamos listos ya preparándonos para mañana. Esa es la hora. ¿No? 9.21. Ay, Dios mío, bueno, mi gente, miren, todo esto de desorden aquí. Miren, todo esto de desorden, somos también todo esto de desorden. Ahí está mi ropa lista para mañana, que es lo que voy a estar usando. Así que antes, de verdad, este es el update. Aquí estamos. Bueno, mi gente, en el nombre de Dios, ya estamos listos. Ahorita a descansar, a echarnos. A ver si duermo un rato. Porque uno dice a veces, ay, voy a dormir. Ay, Dios mío, yo te estoy pelucada. Déjame quitarme de la luz. Uno dice, ay, sí voy a dormir. Cuando uno tiene un evento así, pues es muy difícil realmente, este, uno concentrarse y poder dormir tranquilamente. Alrededor de las 4 de la mañana voy a estar levantándome tranquilita, a comerme una tostadita, este, arreglarme para salir de aquí, del hotel, que nos vamos a ir caminando, a las 5 de la mañana. Por lo que veo, a las 6 y media vamos a estar saliendo el maratón y medio maratón. Así que bueno, mi gente, yo sigo informándoles todo, ¿verdad? Todo este acontecimiento de mi carrera aquí en Caracas, Venezuela, con el maratón. Así que bueno, ahora me voy a dormir. Se les quiere. Bueno, buenos días. Aquí vamos, este, caminando, este, hacia la salida y la meta. Gracias a Dios, el hotelito donde estaba, miren atrás, me imagino que ven, este, todo. Aquí vamos con mucha gente que estaba hospedada por aquí, por los alrededores, para la carrera del maratón CAF aquí en Caracas. Bueno, yo voy a mi 21 CAF y seguiré informando. Este, es una emoción muy grande, se ve. Así que nada, pues aquí vamos, aquí voy con mi sobrino bello, Tim, Mariana echando un cuento. Y bueno, en el nombre de Dios, que todo salga bien. Aquí vamos. Buenos días. Caminando por las calles de Caracas a las 5 y 20 de la mañana. Día de carrera. Y nos fuimos. Salimos y bueno, mi cámara se cae a los 10 segundos de empezar el trote. Pero bueno, son cositas que pasan. Así que aquí hay extremadamente emoción. Yo siento una emoción muy grande la primera vez que corro aquí en mi país. Así que en el nombre de Dios, que nos lleve con bien y todos crucemos la meta. ¡Gracias! 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 ¡Dios, amigos, el hombre! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Algo a ver el rígono! ¡Que bueno en todo lo que se tiene acá en las tazas roleales de Caracas Ahora participa los luches, los que estamos en campo hoy, un año en lópez, que los deportistas están en la zona de la unidad. El medio subida está en el falso plano. Creo que voy por el kilómetro 7. Y está duro, duro, no hay agua. No tienen agua, se les acabó. Bueno pues, aquí seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Venezuela, mi patria querida! Quiero alberto a mi hermano, fue Simón Bolivar. ¡Gracias a Venezuela, mi patria querida! Quiero alberto a mi hermano, fue Simón Bolivar. ¡Gracias a la Providencia, demos los venezolanos, que nos dio ese ser humano para nuestra independencia! ¡Gracias a la Providencia, demos los venezolanos, que nos dio ese ser humano para nuestra independencia! ¡Gracias a Venezuela, mi patria querida! Quiero alberto a mi hermano, fue Simón Bolivar. ¡Gracias a Venezuela, mi patria querida! Quiero alberto a mi hermano, fue Simón Bolivar. ¡Gracias a Venezuela, mi patria querida! Quiero alberto a mi hermano, fue Simón Bolivar. Que era mi vento, mi hermano, juez y vos Bolivar Viva Venezuela, mi patria querida Que era mi vento, mi hermano, juez y vos Bolivar Desde el pueblo encantado vengo Como buen venezolano Y a cantarle esta parranda Con versos bolivarianos Desde el pueblo encantado vengo Como buen venezolano Y a cantarle esta parranda Con versos bolivarianos Bueno, espero se hayan quedado y hayan vivido esa emoción que yo sentí Yo tengo muchas emociones y cada vez que lo veo Y haciendo este video para todos ustedes Y compartirles todo sobre este viaje para acá, para Venezuela Que gracias al Maratón CAF Y por haberme inscrito en la carrera de los 21 kilómetros Puedo estar hoy día aquí en casa de mis padres Que gracias a Dios aún siguen vivos Viendo tanto a mis padres como a mis sobrinos Como a mi hermana y amistades que aún conservo aquí en Barquisimeto La emoción es muy grande Cada vez que veo esto se me aguan los ojos Ha sido muy hermoso hacer este video Porque esa soy yo, es mi país Y es la primera vez que compito y hago una carrera aquí En Venezuela, en Caracas Y bueno mi gente, que les puedo decir Fue una carrera muy dura, fuerte Y de todos los 10 años que yo llevo haciendo y practicando deporte Haciendo triatlón, haciendo 5K, 10K, medios maratones Siento que esta carrera del Maratón CAF en Caracas Ha sido una de mis carreras más fuertes Y fueron 21 kilómetros También la logística nos ayudó un poco No tuvimos agua por muchísimos kilómetros Bueno, esas son cosas de que la organización Tiene que aprender y no confiarse Porque no sé cuántos competidores hubieron el año pasado En comparación a este año 2024 Y pues nos quedamos sin agua por muchos kilómetros Los que veníamos atrás Los que hacemos esto porque nos encanta Y porque bueno, como les digo Hacer esto sin que nos paguen Y entrenar por muchos meses Para que nos entreguen una medalla Eso es algo que para nosotros Quienes lo hacemos recreativamente Eso no tiene precio mi gente Así espero que lo hayan disfrutado Pero antes de irme Me gustaría que me sigas en mis redes sociales Instagram es Arroba Marial Echando Cuento Y bueno No te olvides de darle a la campanita Para que te avise Cuando yo pongo un video Suscribirte Y dejarme cualquier comentario En la cajita de abajo Y yo estoy pendiente Y todo lo contesto Así que si te quedaste hasta el final Gracias Y yo estoy pendiente Y yo estoy pendiente